No me digas que ahora quieres regresar Y juras que te arrepientes que puedes cambiar Yo te busqué Y sonriendo dijiste no voy a volver No me digas que todo va a ser como ayer No prometes, no cumples, te conozco bien No te sorprendas si no entiendes la situación Es mejor que te acostumbres, te pondrá peor Yo te daré la solución Es hora de decir a ti Y para que nadie salga herido No digas lo siento Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo Engañando al corazón Nos dolerá por un momento No digas lo siento Así estaremos mejor No pretendas que todo vuelva a ser igual No soy el mismo de antes, lo vas a notar No te ilusiones pensando en lo que pudo ser El tiempo lo cura todo Vamos a estar bien Yo te daré la solución Es hora de decir a ti Y para que nadie salga herido No digas lo siento No digas lo siento Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo Engañando al corazón Engañando al corazón Nos dolerá por un momento No digas lo siento No digas lo siento Así estaremos mejor Y así creamos que podemos arreglarlo Nos dolerá por un momento No digas lo siento Así estaremos mejor No digas lo siento Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo Engañando al corazón Y así creamos que podemos arreglarlo Nos dolerá por un momento Nos dolerá por un momento No digas lo siento No digas lo siento Así estaremos mejor Así estaremos mejor Así estaremos mejor No digas lo siento Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo Cuando los dos sabemos, solo estás mintiendo No digas lo siento No digas lo siento Así estaremos mejor Así estaremos mejor No pretendas que todo vuelva a ser igual No soy el mismo de antes Lo vas a notar No te ilusiones pensando en lo que pudo ser El tiempo lo cura todo Vamos a estar bien Yo te daré la solución Es hora de decir ya no Y para que nadie salga herido